Saludos vamos a apoyarnos en este corto video para explicar la definición de un cuerpo rígido vamos a suponer un sistema de partículas muy sencillo compuesto por cuatro partículas aquí cada punto de esta, cada manchita de esta representa una partícula y las letras representan sus etiquetas las etiquetas que le hemos dado a las partículas ok, digamos que colocamos un observador en alguna parte por allí en alguna parte del espacio y que las posiciones de estas partículas las denotamos con los vectores las dibujamos a partir de acá RA, RB, RC y RD son las posiciones de cada una de las partículas que vemos ahí en el sistema ok, esto lo estoy haciendo para para que la idea de que las partículas estén en el espacio sea un poquito más visible ok realmente no es importante para nosotros estas posiciones sino que en la definición de cuerpo rígido sino que lo estoy usando justamente para lo que acabo de decir ok ok si esto representa un sistema de partículas entonces para la definición de cuerpo rígido nos hacen falta las distancias entre todos los pares que se puedan formar aquí en el sistema por ejemplo el par AB el par AD el par AC y así los otros pares entonces vamos a a colocar aquí las partículas los pares de partículas pero en la distancia que separa cada uno de los pares de partículas vamos a quitar esto de acá para que se vea más claro ok y entonces cada par de partículas va a estar separado una distancia dada ok el el punto sobre la definición de cuerpo rígido si el punto básico acá lo que define realmente un cuerpo rígido es que todas estas distancias que se pueden encontrar por acá si todas esas distancias que están allá sean constantes independientemente de que de lo que se le está haciendo al al sistema si se está sometiendo a fuerzas a fuerzas a tensión lo importante es que estas distancias sean constantes si esto es así entonces por definición este sistema de partículas va a ser un cuerpo rígido ok aquí he colocado una una definición muy corta basado en lo que tenemos por acá y lo que quiero es que es la distancia entre todos los pares de partículas que se puedan formar en el sistema todas pero absolutamente todas esas esas distancias se mantenga constante de esa manera el sistema por definición es un cuerpo rígido ok esto es todo lo que todo lo que voy a decir en este video porque este es un video de apoyo a otra clase saludos y hasta un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video